Música Amigos televidentes de Viva 22, bienvenidos a este su canal que ha llegado para toda la comunidad latinoamericana y precisamente para verlo en el 21.6 de su pantalla chica Les saluda Pepe Rubio de Pupusa Buffet para disfrutar de los ricos pero sabrosos Buffet de Pupusa solamente 4.99, disfrute de todas las que pueda por solamente 4.99 Pupusa Buffet 7909 de Laquilco, cerca de la Bicen con teléfono 713-272-6666 Pupusa Buffet a solamente 4.99 y disfrute de todas las fuzas que desee y los desayunos a solamente 3.99 Música